¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡El estilo y el sabor! ¡El estilo y el sabor de Luis y señor! ¡A toda la banda copiandrana del Coyote! ¡Saludos especial! La zona de Cozoboroco, Veracruz Amigos de Mielo Cruz Blanco, Hacualtos Bienvenidos, bajaditos Venimos de la Blanca Mérida, un saludo especial a la zona de Yucatán Hola, General Ríos, y otro saludo de allá en el que visito Yucatán Vamos a la zona de Tiziquín Tuzcán, como dije, Tuzcán ¡Ey! ¡Aquí no se vaya bonita, un saludo especial! ¡Puro sabor! Y vamos a saludar, por supuesto A todos los amables públicos, seguidores de Hugo Ruiz ¡Ey! La zona de Tabasco, Veracruz Y todo el norte de Veracruz Desde Monterrey Hasta Cancún Un, dos, tres, cuatro Y a bailar con el sonidito Con Hugo Ruiz El bebé de los teclados Muévelo, 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 muévelo ¡Que se vea esa cadera, que se vea esa cadera! ¡Que se vea esa cadera, que se vea esa cadera! ¡Y ahora a todos! Tengo a todos con las chaves arriba ¡Las chaves arriba! ¡Hey! 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 ¿Y qué dijeron? ¿Ya se acabó? Que toque bonito, que guanito que grita bonito El pájaro loco, ese es un galán A todas las rorras se puede bailar Un ritmo sabroso, ya va a empezar A ritmo de cumbia, vamos a gozar El pájaro loco, ese es un galán A todas las rorras se puede bailar Un ritmo sabroso, ya va a empezar A ritmo de cumbia, vamos a gozar El pájaro loco Llegó el pájaro loco, soy yo El pájaro loco, llego El pájaro loco, soy yo El pájaro loco, llego El pájaro loco, soy yo El pájaro loco, llego El pájaro loco, soy yo Y seguimos bailando, con un brujito, en el que toca bonito Ya están bien contentos, ya empezó a bailar, morenas y rubias, házense gozar Al ritmo sabroso hay que disfrutar, y estos nuevos pasos que les voy a enseñar Ya están bien contentos, ya empezó a bailar, morenas y rubias, házense gozar Al ritmo sabroso hay que disfrutar, estos nuevos pasos que les voy a enseñar El pájaro loco, llego el pájaro loco, soy yo Bueno, ¿y quién es el pájaro loco? Ese soy yo ¿No es Juan Morán? No, ya lo soy Bueno, pues entonces soy yo El pájaro loco Llegó el pájaro loco Soy yo, el pájaro loco Llegó el pájaro loco Soy yo, el pájaro loco Llegó el pájaro loco Llegó el pájaro loco Llegó el pájaro loco Soy yo Y aquí está la pura hueva pura Pura hueva pura Y ahora vamos a bailar Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y echando pa' adelante Hugo Ruiz Dime que te gusta mami Esto que te gusta es bien sabroso Dime que te gusta mami Lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto que estás tú bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Esto sí está muy bueno Como si fuera su té de coco Muévete pa' que lo pruebes Esto tiene ritmo, está sabroso Dime si te gusta mami Dime si te gusta nena Esto que estás tú bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 car Señores, mucha atención, ha llegado el comiambero Aparte de bailador, soy un hombre boyanguero Los locos ya me conocen, me dicen el comiambero Aparte de bailador, soy un hombre boyanguero Los locos ya me conocen, me dicen el comiambero Si el baile se pone bueno, se distingue luego luego En el centro de la pista, ha llegado el comiambero En mi gusto ser alegre, al cabo no me hace mal Ya mi corazón se hizo, cumbiambero y tropical Aparte de bailador, soy un hombre boyanguero Los locos ya me conocen, me dicen el comiambero Aparte de bailador, soy un hombre boyanguero Los locos ya me conocen, me dicen el comiambero Escuchen mi cantón y que nadie corra Los que traigan gorra Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Todos los muchachos, pero con más ganas, los que estén borrachos Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Sigo con mi cantón, con mis vacilones Todos los panzones, vamos a bailar El mono de alambre, el que no lo baile Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Siga la pachanda, armando borlotes Los que traen bigotes, vamos a bailar El mono de alambre, el que no lo baile Vamos a bailar el mono de alambre, el que no lo baile Esta tarde cuando salga el mono de alambre, el que no lo baile Voy a ir a tu casa luego, luego, pa' que vean que no estoy tan enamorado Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos los vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lerolero, lerolero, pa' que sepan lo mucho que te quiero Lerolero, lerolero, llevaré tocando mi grabadora Y ahora las mujeres lo vamos a matar Y ahora matando al gusano con Hugo Riz ¡El bebé de los reclamos! Hey mamita, vamos a bailar Este ritmo que te traigo te va a reventar Porque ahora en este baile tú lo vas a matar El gusano, el gusano que tú tienes que aplastar Mami, muévete pa' acá Mami, muévete pa' allá Mami, alza la mano pa' que puedas gozar Mami, muévete pa' acá Mami, muévete pa' allá Y sabes cómo tú lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar Y cómo se mata el gusano 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 Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Llega ahí, se mata, va a decir, se mata Llega ahí, se mata, va a decir, se mata Ese baile es de moda y tú vas a aprender Las mujeres con la mano a la cintura Y los hombres manos arriba Y los hombres manos arriba Las nenas se sacan suavecito Las nenas se sacan suavecito Ah, suavecito Ah, moviendo la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el sal Y cómo se mata el sal ¡Ey! 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 Y cómo le hace la chiva Ya, 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 ya ¡Ey! 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 La música de aquel disco, que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Vamos a invitar a todos los amigos del trame allá en la barra, mira lo más Que a poquito se ha quedado rinco, señor Nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo Lo juro por Dios No me gustas si ya no me pierdes Un pollito asado en la carretera Un pollito asado en la carretera Me invito a la sierra, llegó Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Saludos Beto Rodríguez, allá en Veracruz Y Juan Echeverría, en Mérida, Yucatán Como mariposa, voy de flor en flor Como mariposa, voy de flor en flor Llevando una rosa, dándole mi amor Llevando una rosa, dándole mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Tabasco, Campeche, Ciudad del Carmen Yucatán, Tizimín, Cancún ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Si este nunca la vida ha sentido Una flecha en el pecho clavada Y que sientas que te está matando Poquito a poquito, sin veras No te vayas No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, pielosa de Dios Si tus besos es que el son ajeno Que venga la muerte nos lleve a los dos Andale cochino Andale cochino Andale cochino Andale cochino Andale cochino Soy un chico alegre Me gusta bailar Y ahora con Hugo Ruiz Vamos a cantar No me gusta el baño Me baño cada año Y cuando soy cochino Me gritan los niños Andale cochino 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 Lávate las manos Lávate los dientes Lávate los dientes Póstate las uñas Lávate los pies Lávate los pies Límpiate los ojos Yo soy el más guapo Límpiate los ombigos Se te olvida la nariz Ándale cochino Andale cochino Andale cochino Andale cochino Andale cochino Límpiate los dientes ¡Hola la semana! ¡Vamos a bailar, caballeros! ¡Rollos y centayas! ¡De Chutierra, caballeros! ¡Hala, si fuera! ¡Ya está bien! ¡Para todos ustedes! ¡Aquí voy a directo! ¡El que me de jefe! ¡HR, HR positivo! ¡El tambán de todas las quinceañeras! ¡Espuliosamente para cruzarnos! ¡Burrín! ¡Espuliosamente para cruzarnos! Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esta morrena cubana Lo va a hacer hasta sudar Báilate ritmo con la pura saluzura Muévete minera que estas fiestas de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa grecia con que mueve sus caderas ¡Por todos Tampico! ¡Ciudad Madero y hasta mira! ¡Ja, ja, guau! Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un pozo para adelante y un pozo para atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y vuelve Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana la cubana Y aquí está la canalla Para que sufra la canalla ¡Ay, ay, ay! ¡Zumba! Voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Ya me dejó por nada Por ese tipo Pantón y tosco Hoy dicen que está acabada Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser dichosa Viendo al lado la riqueza Por poqueta y ambiciosa No tiene nada Solo tristeza Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando Que todavía por ella muero Mi buen chasco se ha llevado Se ha equivocado Ya no la quiero Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Para que aprenda la canalla Si, 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 vamos Si, si, vamos Si, si, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una cuadra Siete, ocho, ¡vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Si ya mataron al gusano, toditita a las muchachas Ahora les toca a los hombres matar a la cucaracha Matando a la cucaracha La cucaracha se mata así A pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones ¡Tones, tones, tones! ¡Tones, tones, tones! Y muere cucarachita y muere el cucarachón Y muere cucarachita y muere de un pisotón Las latas y las güeritas, las gordas y las flaquitas Pelonas y peluditas se mueren de un pisotón La cucaracha se mata así A pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones ¡Tones, tones, tones! ¡Tones, tones, tones! La cucaracha se mata así A pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones ¡Tones, tones, tones! ¡Tones, tones, tones! ¡Ey, ya mataron el gusano! Toditita a las muchachas, ahora les toca a los hombres matar a la cucaracha ¡Matamos la cucaracha! La cucaracha se mata, sí, a pisaditas y a pisotones, a pisaditas y a pisotones ¡Tones, tones, tones! ¡Tones, tones, tones! Y muere cucarachita, y muere cucarachón, muere cucarachita, muere un pisotón Las saltas y las bueritas, las gordas y las flaquitas, pelonas y penduditas Se mueren de un pisotón, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas ¡Y a bailar con Rubo Ruiz, entené! Macho Calo, macho calo, macho calo, macho calo ¡Curiki-tacan! 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 ¡Tacaraca-tacan! ¡Tacaraca-tacan! ¡Curiki-tacan! ¡Puliki, taca! ¡Puliki, taca! Jálala, compadre, jálala, allá y pa' acá Y chiflele, chiflele, chiflele como Hugo Ruiz Y este es Hugo Ruiz Ruiz, el que te hace feliz Hugo Ruiz Ruiz Ruiz, el que te hace feliz El Pepe Y ahora vamos a bailar al centro de la pista Sonideros de la República Mexicana Y ahora todos al ritmo Las palmas, las palmas, arriba, arriba Pa' Panamericano Pa' Panamericano Y esto Siga pa' delante Siga pa' delante